En primer lugar, hablando del modelo de Logogen que fue desarrollado por John Morton. Él empezó a desarrollarlos a finales de los años 60, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Logogen? El Logogen es una entidad abstracta, teórica, un constructo que plantea Morton y sería algo así como que cada palabra está representada en nuestra dirección ambiental por un Logogen. Un Logogen sería un mecanismo, como si fuera un archivo, que lo que hace es recabar información. O sea, tendríamos un Logogen para la palabra casa, un Logogen para la palabra perro, un Logogen para la palabra doctor. Todas las palabras que forman parte de nuestro lésico tendrían su Logogen. Y el Logogen está ahí esperando recabar información que permita identificar que se ha pronunciado esa palabra. ¿De acuerdo? O sea, que tiene, y aquí se representa con esta especie como de triangulito, ¿vale? De manera que, conforme se va recabando información, tanto de estimulación externa, lo que leemos, lo que escuchamos, como de información interna, es decir, efectos top-down de tipo significado, de tipo priming, como hemos visto antes, de que estés en un ambiente hospitalario, pues es más fácil que escuches, interpretes, proceses ciertas palabras que otras, ¿vale? Lo que ocurre es que toda esa información, tanto de origen externo del ambiente, como de origen interno, de los propósitos relativos, de la congruencia semántica o de la congruencia contextual, hace que aumente la activación de ciertos Logogen hasta que se supere cierto umbral. Y en esto, si te dais cuenta, aunque de manera todavía muy caricaturesca, hay cierta analogía con la forma en que funciona el sistema nervioso, ¿vale? O sea, que ya sabéis que las neuronas os integran información que reciben de impulsos de otras neuronas hasta que se alcanza cierto umbral y entonces ya lanzan su potencial de acción, ¿no? Ya sabéis, esos procesos que habéis estudiado muy bien de despolarización, hiperpolarización, la bomba de sodio-potasio, todo eso, que es muy interesante, pero que habéis morido en el caso. Entonces, ¡pum! Si se supera cierto umbral, pues dispara. ¿De acuerdo? Así que podemos decir, en primer lugar, que todos los Logogenes tienen un nivel basal de activación, ¿vale? Todos tienen un umbral, a partir del cual, cuando se recaba suficiente información, saltan y entonces esa palabra se activa. Y al activarse, ya sabéis que nos viene a la cabeza su significado, su pronunciación, todo eso, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Entonces, aquí tenéis lo que sería el modelo clásico de Logogen, como estaría representado. Como veis, tenemos un almacén de Logogenes, que sería como nuestro léxico mental, nuestro diccionario. Ahí están, un Logogen por cada una de las palabras que tenemos. El análisis visual y el auditivo aporta información. Si estamos solamente escuchando algo, pues solo es el auditivo, claro. En este caso, como estáis escuchando, me llevo tiempo viendo, pues se están activando los dos. El sistema cognitivo, esto es interno, se refiere a representaciones semánticas. Si antes se ha activado otra palabra, pues de manera, por propagación de la actividad, se puede activar otra. Ahora veremos cómo se hace. Bueno, esos efectos contactores que hemos visto. El caso es que eso hace que algunos Logogenes se activen más que otros. Y que finalmente, aquellos que se activen, ¡pum! Pues ya accedamos a ellos y que se desplieguen todas sus potencialidades, como antes hemos visto. ¿Vale? Posteriormente, Morton introdujo algunas variaciones a ese modelo. Pero primero vamos a ver cómo podríamos explicar algunos fenómenos que hemos explicado, que hemos visto hasta ahora, cómo sería explicado por este modelo. Porque es importante si este modelo se ajusta a los datos de realidad. En primer lugar, ¿por qué hay algunas palabras que son más fáciles de procesar debido a su frecuencia léxica? ¿Cómo explicaría el modelo de Logogenes la frecuencia léxica? Lo que explicaría es que las palabras que tengan mucha frecuencia, que sean muy usadas, tendrían un umbral más bajo. Con menos activación es más fácil que se active. O sea, que si tú estás escuchando ciertas palabras y no se entiende bien lo que dice, es posible que sea más probable que se active palabras con mucha frecuencia que palabras con poca frecuencia. ¿Vale? Si estás escuchando algo así como, ¿qué es esa? Pues es posible que se active cosa, porque cosa tiene un umbral más bajo. Y aunque no concuerda exactamente con el Logogen, porque no se ha escuchado bien el Co, escuchar que esa es suficiente a lo mejor para que se active cosa y no otras palabras que no tienen tanta frecuencia léxica que también podrían coincidir. ¿Vale? Que eso también tiene... A lo mejor tenemos que venir a usar en la cabeza queso, ¿no? De quesa, queso. Pero a lo mejor otras palabras, no sé si me ocurrirá. Pero bueno, entendéis el ejemplo, ¿no? Entonces, esto es como el modelo explicaría el efecto de frecuencia léxica. Con un umbral más bajo es necesaria menos información del entorno, auditivo o visual, para que se active. ¿De acuerdo? ¿Cómo explicaría este modelo el premio de repetición? Pues la idea es que cuando se activa una palabra, se supera la activación por encima del umbral. Y conforme va pasando el tiempo, va reduciéndose esa activación hasta que llegue a su nivel basal adecuado. Pero si antes de que baje de todo el nivel basal, vuelve a presentar la misma palabra, ahora no va a necesitar la misma activación con un poquito más salta otra vez, porque viene con una actividad residual que mantiene de antes. Es lo que se expresa aquí, ¿no? Como veis, salta por encima del umbral la palabra perro. Si voy a presentar perro, la estoy presentando antes de que haya bajado a su nivel basal, de manera que ahora será más sencillo incluso que antes, que la primera vez, el que se supere el umbral. ¿Vale? Ves que es una forma elegante de explicarlo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar...? Bueno, lo de frecuencia o infrecuencia está explicado aquí, pero es lo mismo que acá, ¿no? ¿Cómo se puede explicar el efecto de priming semántico? Pues cuando se activa un logogen, por ejemplo, hospital, lo que hace es activar, porque está conectado en una red de logos genes. Por eso, recuerda, lejanamente, a la representación neuronal. Obviamente, en nuestro cerebro no hay una neurona para cada concepto. O sea, no tendría sentido. Cada concepto está representado por muchas neurones. ¿Vale? Esto es muy caricaturesco. Pero, bueno, recuerdo un poco esta idea de que tenemos... Si se activa el logogen hospital, pum, salta por encima del umbral, esa activación la transmite a otros conceptos, haciendo que como poco aumente su nivel, a lo mejor hace que se activen por encima del umbral algunas, otras no, pero todas se preactivan. Si a continuación, después de poner el hospital, pongo la palabra doctor, pues doctor ya está preactivado más de lo que estaría si no se hubiera presentado al hospital. Entonces, ahora es más rápido el identificarlo porque con poquito, pum, ya salta y lo identifico. Si en cambio, en vez de presentar al hospital, hubiera presentado mermelada, pues no se hubiera activado esa red semántica, se hubiera activado otra red semántica. La red semántica de los alimentos o los alimentos de desayuno, como poco, ¿no? Mermelada, mantequilla, seguro que estarán muy relacionadas entre ellos. O sea, que es otra forma de explicar ese premio semántico que este modelo explica bien. ¿De acuerdo? Hay un modelo que es intuitivo, es sencillo, pero que es interesante. Bueno, problemas con los que se encontró el modelo de logogen. Que si te dais cuenta, al principio, Morton solo planteó un sistema de logogenes en general, sin diferenciar entre si la información era auditiva o si la información era visual. Todo iba a parar al mismo sistema. De manera que esto lo que debería hacernos para decir es que, da igual, el efecto de prime, por ejemplo, si la primera palabra que escuchas es oída y la que luego, si el prime es oído y el probe es leído, da igual que si los dos son leídos o los dos son escuchados. Y eso no se encuentra en igual. El priming transmodal o es más débil o es inexistente. Es decir, si escuchas la palabra doctor y luego lees enfermera, no funciona igual o puede que de ninguna manera que si las dos palabras son escuchadas o si las dos palabras son leídas. Es decir, que el priming es fuerte en la misma modalidad en la que se está persiguiendo el estilo. Y eso hizo que Morton ya le empiece a poner parche al modelo. Es muy habitual. Uno va poniendo parche hasta que llega otro modelo mejor. Bueno, lo que hizo Morton es diferenciar entre los genes de tipo visual, un almacén para lo visual, y los genes de tipo auditivo, un almacén para lo auditivo, para explicar esto. De por qué no había esa relación de priming contextual entre los genes de diferentes modalidades. Y más adelante incluso planteó que había los genes para lectura, los genes para la escritura, diferente, los genes para hablar y los genes para escuchar. Se han encontrado lesiones cerebrales que provocan problemas para leer y no para escribir, problemas para escribir y no para leer, problemas para hablar pero no para escuchar, problemas para escuchar y no para hablar. Y eso ha hecho que se genere el disoficio. Pero bueno, eso no es.